¡Hola! Bienvenidos a Vlogmas Días 7. Empecé yendo al primario. Acá no estábamos riendo con mis alumnas porque me decían ¿Por qué te grabas? Y después acá les muestro el calendario que hicimos para ver cuántos días faltan para Navidad. ¡Hola! Buenas, bienvenidos a Vlogmas Días 7. O sea, yo no entiendo por qué me quedo tanto tiempo pensando, pero bueno, no importa. Recién llego del colegio, hicimos un calendario de viento. Hicimos un calendario como un countdown para cuántos días faltan para Navidad. Ya tiqueamos los de fin de semana. Y el otro día mis alumnos, no sé por qué, porque fueron tan tiernos, pero me regalaron un regalo de fin de año. Así que se los voy a pasar a mostrar. O sea, estoy sorprendidísima, no entiendo por qué. ¡Pan! Y es esta... ¿Cómo se llama esto? ¿Riñonera? ¡Riñonera! Que es así, está grandecita. Me encanta, tiene como un bolsillo acá, otro. Me gusta el color, está como muy tierna. Así que, qué bueno. Me gusta, me gusta el detalle. O sea, fue más que nada el detalle. Ya no me lo... No me lo venía a venir más una cartita que me morí de amor. Me morí de amor. Pero bueno, en otras noticias sé que tengo mucha, mucha, mucha hambre, pero no hay nada para comer. No sé qué comer. ¿Vieron cómo tienen hambre pero no saben qué comer? O sea, es como que... Tengo hambre pero no sé de qué. Así que voy a empezar con meloncito. Que tengo este melón que creo que compraron el otro día. Y vamos a abrirlo. Y ver qué onda es. Y ya este fin de semana es fin de semana largo. Más tarde creo que voy a hacer unas cookies de jengibre. Así que seguramente ahora me voy a ver unos videos en YouTube. Y después me voy a poner a hacer las cookies. Así, almuerzo. Digo, mediendo eso. Porque tengo jengibre, qué sé yo. Y quería estrenar la taza medidora. Así que bueno, vamos a probar esto. 10 puntos. Matecito. Matecito. Falta matecito o café helado. No sé. Como que recién me había muchas ganas de tomar mate. Pero no tengo ganas de hacer mate. Papá. No, papá no. Mamá. ¿Haces unos mates? Felices. Es pronto. A ver, me llevas uno. Pero están ricos. Están hechos con amor. Vos sos la culpable de todo. Sos la que estás de las sombras. Yo dije cuando llegué igual, ¿eh? Admití mi culpa. Está rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? Update. Me cambié la remera y me puse esta que me encanta. Me la había regalado a mi tía hace mucho. O sea, es larga, pero yo la corto. Y otra cosa. Me voy a ir a buscar una computadora. A cambiar un regalo. Y también mi mamá me está mirando porque me dice, no. No, no, Teresa. Vamos a ir a cambiar porque mi mamá... Del piso se cayó. Del piso se... Ah, el celular se cayó. Yo me patino. Mamá se patino. Y el celular voló. Y la moto voló. Y nada. Y hay que cortar este clip. Este es tu regalo. Adivina qué es. Agarralo. Una tarjeta. No. ¿Vos tú? No, no. Eso no es adivin... No, pero estás leyendo. Divinti. Ay, abrilo ya. Bueno. Pero este viene con otra cosa. Este es un detalle. ¿Qué es el detalle? Un detalle para que te prepares para nuestra cita. ¿Y para la piel? ¿Skin? Claro, pero esto es relajante. Es una mascarilla con té. Ah, primero me pones nervioso y después me das una mascarilla relajante. Sí, pero esto ¿por qué? Porque te invito a tomar el té al Monumental la semana que viene. Bueno. Decime que ya tenés libre y vamos. Organizamos. ¿Qué es eso? El jueves. El jueves. Listo, jueves. Jueves, Monumental. Dale. Y te ponés la mascarilla antes de ir. ¿Ahora? No, antes de ir al Monumental. Ah, dale. Dale. ¿Te parece bien? Gracias. No hay nada. Bueno, regalo de Lufar. A ver, adivina qué es. Eh, ¿cuántos tocan los de San Francisco? Ah, no, 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 no. ¡Tadá! Ah, gracias. ¿Huelen bien? Y son de... Ah, sí, ver, esos son ricos. Este es el mejor, este es el mejor fronazo de San Francisco. Ah, bueno. Ay, qué lindo, no suena suerte de que es tan lindo. Y si yo no lo olé. Igual huele, olé a todo, ¿viste? ¿Qué teorías de la afuera? ¿Se rompió o algo? No. No, eso no sé, hay que sacarle esto, no sé cómo es. Sí, hay que sacarle esto. Eso lo podemos poner en el baño. ¿Se quema? Sí. No. ¿Cómo no? No, el baño, papá. Pero no hay que, no hay que... No, no, esos son meriosos, es por... Ah, se ponen palitos nomás. Gracias. No, no, papá. Y ahí está así. ¿Todos? Sí. Después fuimos a Dot y acá estaba viendo las computadoras, pero de repente empecé a escuchar música, así que subimos a ver qué onda, y era que se estrena la película del Mundial. ¡Suscríbete al canal! Después paseando me encontré con este sellito que me encanta para poder corregir y encima dura para siempre. Y bueno, acá hay un poco de chocolates y la vista. Después pasamos por la librería y quise ver si encontraba alguna agenda que me gustara, pero en serio todavía no sé cómo me voy a organizar el año que viene. Me tengo que poner a pensar. Y bueno, obviamente estaba pispeando algunos LibriJows. Después me pasó mi novio y primero fuimos a tomar algo así al paso porque estábamos poniéndonos de hambre y después se abrimos un ratito. ¡Ay, lo puedo abrir! ¡Uy, está re rico! ¡Uy, está re rico! Bueno, acá, hasta acá el video de hoy. Hoy lo voy a subir un poco más tarde, o sea, al día siguiente. Hoy ya es 8 y voy a empezar con el vlog número 8. Pero ayer llegué, estaba destruida. No me podía ni pensar en editar el video. Así que dije, o sea, lo empecé a editar. Hice todos los cortes que de ellos, pero me faltaba un montón. Y falté como 3 horas y se iba a terminar subiendo como a las 5 de la mañana. Y dije, para eso me voy a dormir y mañana me despido temprano, que no sucedió. Y lo edito y lo subo. Así que bueno, no me voy a tener un poquito más tarde, pero va a estar mejor tarde que nunca la frase. Así que nada, nos vemos en el próximo vlog, que ya lo estoy grabando. Así que vamos a ver qué aventuras nos deparan el día de hoy. Nos vemos, cuídense.